Según señalan diversos analistas, esta es fruto de la desesperación para atraer divisas y estabilizar las finanzas del país en un contexto de creciente incertidumbre económica. Este paso llega después de que Egipto y la Unión Europea firmaran un acuerdo para impulsar las exportaciones de hidrocarburos del país árabe hacia el norte del Mediterráneo. La crisis inflacionaria global impulsada por la invasión de Ucrania ha impactado severamente a Egipto, un país que depende mucho de la compra de alimentos en el mercado internacional y que además ha visto cómo su moneda se ha devaluado más de un 20% desde marzo.